Para más empleos, para más seguridad, para la divieta, para las votaciones de aporte, para que guardamos una competencia más protegida y efectiva. El 6 de noviembre es un lugar, el franito está metada. Y antes de salir a metar, por el partido popular de Yabucoa, por Raffi Surillo. Ahí está, el hombre que le quita la esperanza, Yabucoa, Raffi Surillo. Bienvenido licenciado Fernan, que se une a esta ocasión especial, en la que celebramos el cumpleaños de nuestro alcalde. Nuestro alcalde que al día se odia o también fuera, nuestro alcalde popular. Y ya sube, el mundo va a comer yación. Y no se coloca선, ya sube, ya sube, me lleno más. Todo el mundo, todo el mundo, amiguitos, y la... P攻en, porque estamos recibiendo a Raffi Surillo. ¡Gracias!